Bienvenidos a Junio. Estamos en el nivel 6 de Jumanji y con ese juego hemos descubierto muchas cosas. HCH significa Hable Como Habla. Hemos hackeado la inteligencia de Honduras. La contraseña era 1, 2, 3, 4, 5. Esa nos la dio Marvin Ponce porque le dijimos que necesitábamos hackearle la cuenta, solo necesitábamos la contraseña y el correo. Juan Orlando Hernández no es el presidente legítimo de Honduras. Narrala, no sé nada de Narrala. El maje que no sabe sumar, que da las estadísticas de Sinajer, es el mismo de La Loto. Michael Jackson está vivo. Lo vi en un video esta mañana. Maldonado se come a Ariel a Cáceres. Y Santa Claus no existe. Los regalos que te dan son tu papá que te los deja debajo del árbol. Más adelante estaremos filtrando más información.